Allá afuera no se sabe Espera una vida placentera Una vida verdaderamente duradera Alejados de esta sociedad de mierda Me vuelve loco tu mente de niña cuerda Estoy pensando en robarte por un rato Salir del cuarto, la rutina me tiene harto De vez en cuando dejar de pisar asfalto Y sentir en los zapatos lo blando de este pasto Mas no comparto con nadie este sentimiento La tranquilidad del aire, la furia de este viento La fantasía de escribir para morir contento Solo contigo, protagonista de mi cuento